¿Ah, sí? Me la tienes que contar tú porque yo estoy pensando a ver cómo puedo hacer yo para meter un vídeo en el programa. ¿Pero quieres ver esa nueva iniciativa o quieres que vayamos primero a ver a los chicos de vivo? Yo quiero ver ya la primera iniciativa. Estoy ansioso por saber qué es lo que vas a hacer para que esos televidentes el día después participen con nosotros. Os cuento que la idea que hemos tenido este año, que no sé si es la mejor idea del mundo, pero nosotros creemos que sí, es que vosotros seáis protagonistas. ¿Sabéis qué? Siempre buscamos esas imágenes reales, no buscamos cosas que se monten, historias ficticias, no, imágenes reales de cómo vivís vosotros los partidos de fútbol. Le hemos querido dar un poco de lío a Tano Pazman. No sé si os acordáis del tipo ese de River, que se volvía loco, que sus hijas lo filmaban en casa y que ese vídeo se hizo muy popular. Bueno, pues por ahí va la idea, por ahí va la idea, pero, repito, sorriremos con cosas naturales. Aquí tenéis un ejemplo. Este chico es de Granada, que vive en la última jornada de Granada en Vallecas. Vamos. Esperanza, esperanza. ¡Apañada! ¡Tres minutos! ¡Vamos! ¡Tres minutos, señores! ¡Tres minutos! ¡Hiravador, iravando! ¡No! ¡Pues qué! ¡Que sale de esquina! ¡Hostia, el portero! ¡Venga, me cago en todos los muertos! ¿Os acordáis que el rayo marcó en el último minuto del partido? ¡Oh, no, mierda! ¡No, no se la ve! ¡No, mira aquí, hostia! ¡Cuidado! ¡Mierda! 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 ¡Me cago en todos los muertos! ¡Joder! ¡Joder! ¡No puede ser! ¡Me cago en el último minuto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No puede ser! Pues este lo vivió mal. La verdad es que vivió una degrada con dificultad. Menos mal que le vino a salvar el gol del Atlético de Madrid. Pero ya sabéis que estamos en Twitter, que estamos en Facebook. Y tenéis el hashtag QEDD, donde podéis. Ese es el hashtag, que es la modiguita QEDD. En el siguiente vídeo. Y en Facebook perfecto. Ahí cuando se entera el gol del Atlético, que se vuelve loco. Es un alivio, ¿eh? Es un alivio. Esa es la historia. Buscamos, a lo mejor tenéis un amigo, os podéis filmar sin que él lo sepa. Insisto, nos podéis colgar algún gol. A lo mejor nos podéis mandar algo falseado. Pero vamos a obviar todo lo que sea teatro, todo lo que sea cine extra. Vamos a ir a por lo natural. La gracia es que sin que se entere al personaje que queráis filmar, lo filméis y nosotros os tengamos de protagonistas aquí, en el día después. Muy bien, pues de aquí ya nos vamos hasta Balaídos.